Aquí tienes tu cesta, Andy. Muchas gracias. ¿A quién estás deseando robarle? A unos cuantos. Yo como abogado nunca he robado nada, obviamente. Yo lo único que he robado es corazones, cuando era joven. Pero sí que es verdad que en esta prueba me voy a poner las botas. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Ay, ay! Al rey del mar le voy a quitar la sepia. Y yo creo que ya. ¡Ah, sí! Voy a seguir viendo, voy a seguir viendo. ¡Hombre! ¿Quién está ahí? ¡Ah, José Mari! ¡Ah, José Mari! A José Mari también le voy a quitar la sepia. Y las alcachofas. Oye, mira si está el pin. Las setas. Las setas también, hombre. Poniato. Poniato, fuera. Y la leche de coco. ¿Por qué a José Mari ya tanto? Pero bueno. Bueno, tiene el pin, así que a ver si se las apaña. Aquí hay otro que quiero. Alberto, ¿no? La sepia. La sepia. Le voy a quitar las setas. Y yo creo que ya. Te quedan dos. No me digas que vuelve Echaíba. Vuelve, vuelve. Vuelve a la escena del crimen. Sí. Porque le voy a quitar también las setas. Las setas. Qué bonito. Ya está. Vuelve, Andy, acércanos tu cesta, por favor. Qué pesa, ¿eh? Ay, cuántas cositas del mar. ¿Eh? Cuántas sepias. Ya se ha acabado tu misión, así que ya puedes pasar a bodega desde donde vas a ver lo que hacen tus compañeros. Perfecto. Me considero una persona retorcida. Robando he sentido, la verdad, que mucho placer. Bueno, Teresa, como estáis viendo, en cada puesto de cocina hay una cesta. Y cada una contiene 15 ingredientes. Más bien, a Bea, porque algunas ya han desaparecido. Estoy seguro que el primero es Iván, ya verás. Le voy a quitar las cebollas. Eso es. ¿Qué más? Venga, ya está. A ver. ¿Y Andy? No, hombre, no. No me robes nada, Teresa. Las setitas. Venga, va. Bueno, está bien. ¿A por quién vas? ¿A por quién vas? Con Ana, ¿no? Voy a quitar la sepia. ¿Sólo la sepia? Vaya, pues me esperaba que le quitase más elementos. Bueno, a Michael le voy a quitar los brotes estos verdes y las florecitas porque no vas a ver qué hacer con ellos tampoco, ¿no? Está robando sin sentido. Al ver, le voy a quitar más cosas. Mira, le voy a quitar las alcachofas, le voy a quitar los ajos, los tomates. Venga, muy bien. Las hierbas aromáticas. ¿Pero para qué le quitas las hierbas aromáticas? Si con eso no puedo hacer nada. A Saralúa le voy a quitar las especias porque le encanta cocinar con muchas cosas. Mira, me voy a volver a la cesta de Alberto. Le voy a quitar algo más a Alberto. Oye, no sabía que te llevabas tan mal con Alberto. Sí, me llevo mal. A ver, pues mira, no sé, la leche de coco. Cuando Alberto dijo que nosotros éramos el equipo de los débiles y les ganamos, pues yo es verdad que le dice, toma equipo de los débiles, os hemos vencido. Y a partir de entonces está muy ofendido. Y ha ido por Alberto porque es que prácticamente no nos hablamos. A Luna esto se le da fatal, ¿eh? Ya verás, la va a liar. ¿Por quién empezamos? Por Iván. Le voy a robar la leche. Estoy seguro que Luna me va a quitar. Es que estoy seguro. Andy está enterita, casi enterita. Es tu momento, si quieres. Le voy a robar esto para que se le quede sosa la comida. Solo eso. Y el ramito este también. Muy bien, Luna, gracias. Ana las alcachocitas, sí. Y el quesito. Vale, muy bien. Llevas cinco ya, ¿eh, Luna? A Mike la sepia no se la voy a robar. Mira, pues a mí me gusta esto. Esto me lo llevo también. La angula de monte. Venga, José María, José María, ahí, ahí, ahí. Pues mira, el aguacate me gusta y las avellanas. Uy, está muy vacía, Angélico mío, pobrecito. Luna, es que hay muchos estrategas. La sepia de la tele, ya verás lo buena que está. Vale, me la guardo esta, Luna. Ya ha robado diez ingredientes. Ya está, ¿no? Le he quitado la sepia a Teresa para ponérselo difícil. Porque desde la prueba del pescado le dejó de hablar a Juana prácticamente. Le miraba medio atraveso. Y eso a Juana le dolió un montón en el corazón y en el alma porque es un cachopan y es puro amor. Buenas noches. Aquí está. Buenas noches. Mi Pín y yo, encantados de veros. Venimos, este lo que hace. Iván. Robo un aguacate. Las especias, todas. Dos. El ajo. Muy bien, José María, me estás impresionando. Ya se está cebando con la ceta de Iván. ¿Le sale cachofas? Cuatro. Cuatro. Me encanta. ¿Qué le quitas? Cebolleta. Cebolleta. Le quito las especies. Venga, venga, que se quiere decir nada. Cesta vacía. Moniato. Joder, y los gallitos, cómo están los gallos, ¿eh? Los gallos están... Se va a quedar vacío. Se están desplumando. Le quito el aguacate. Vale. Te quedan dos. Vale, muy bien, muy bien. No me ha quitado nada. Y me voy para Andy. Mira, 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 mira. Mira con qué ganas va. Es que Andy lo tiene todo. La sepia. ¿La sepia? Muy bien, José Mari. Para adentro. Y las alcachofas que el otro día las utilizó. Sí, no es de campo, Andy. Y no es de campo. Ya está. He robado Andy, Alberto e Iván, no porque crea que son fuertes, para hacerles una jugarreta. Para ver qué cocinan. Para que fracasen. Pero ya les han quitado de todo, ¿eh? Sí, porque no has visto de las de José Mari. Pues nada más lo voy a quitar uno. Leche, bueno. Es que la gente no sabe robar. Oh, my God. Le han quitado todo a este chaval. ¿La hierbas? Dos ingredientes llevas. Ana, la quiero mucho, entonces le quito nada más dos cosas. ¡Aluna! Mira, Luna, va por ti. Venga, alcachofas. Y... El avocado. Bueno, bien, bien. Gracias, Michael. José Mari. José Mari, vas a flipar con tu caja, que no la has visto, ¿eh? Vamos a quitarle los tomatoes. Nada más. Nadie le ha quitado a Sarah Lou. Le quito las hierbas también. Quítale la cepia. Y el aguacate. No, le quito mejor los mushrooms. Michael. Mushrooms. Juega bien tu estrategia. I am. Michael. Michael, es un bastardo. You look nice on TV. Do I? Yes, it's really good. ¡Hasta la cebia! ¡Hasta la cebia! ¿A que me deja la cebia vacía? No, que no lo va a hacer. A ver, a ver. El queso. ¿Qué más, Iván? Las cebollas. Los boniatos. Perfecto, boniatos. Me gusta mucho. Me gusta mucho, hombre. Me gusta mucho, como lo está dejando. Creo que se ha posicionado de una forma un poco extraña contra mi querida Juana y es algo que no le voy a perdonar. Las alcachofas. ¡Ostras! Déjame echar un vistazo. Creo que voy a volver, ¿eh? No, no, si me va a dejar la cebia pelada. Cebollas de José María. Sí, no quiero que llores. ¡No quiero que llores! Y el queso también. ¿Dónde está mi querido Andy? Aquí. Primera fila, primera fila. Venga, frótate las manos. Adiós, boniatos. Le voy a quitar los tomates y me voy a por otro. Va a coger un pescado. Va a coger la sepia. Joder. A ti. Voy a quitarle a Michael. ¿What? Porque creo que tenía una sepia, ¿verdad? Juana también tiene una, creo. No, Juana, déjala que cocine tranquila. Pues ahí están tus diez ingredientes, Iván. No, no, pero esta se la voy a guardar a él. Estamos en Masterchef. Tú lo sabes perfectamente. Y la verdad es que, Teresa, lo de Juana no te lo voy a perdonar.